Continuamos en el stand del Centro Latinoamericano de Especies Menores de Tuluá, su participación en la feria número 62. Estamos en uno de los stands que se presentaron, se trata de Manjares del Corazón, SAS. Tenemos a David Cardona, háblenos de la empresa, en qué consiste, cuáles son los productos. La empresa existe hace seis años, producimos principalmente, tenemos tres líneas, la línea láctea, las mermeladas y las frutas en almíbar. En la láctea trabajamos el dulce de cuarta de leche, el manjar blanco, bolitas de manjar blanco. En cuanto a conservas o frutas en almíbar, tenemos desamargado, tenemos dulce de grosellas o grosellas en almíbar, y en cuanto a mermeladas, trabajamos la mermelada de uchuva, de mora, de fresa, de piña también. Trabajamos también, intentamos traer lo que son frutas exóticas, que en el exterior la valorizan muchísimo. Y aquí se da muy bien en nuestra región en Colombia. De uchuva, ¿qué otros frutos? Exóticos, el chondaduro, la uchuva, por ejemplo el desamargado tiene, noronja rosada, naranja agria y un pajarito. La grosella también es un fruto exótico. Aquí podemos ver un árbol de grosella. Un árbol de grosella. Y una palma de chondaduro. La palma de chondaduro. Bueno, ¿y cómo les fue en la feria? Ha sido excelente, siempre nos va muy bien, es el sexto año consecutivo y perfecta, mejor parte. Bueno, ¿proyectos que tengan ustedes con la empresa? En este momento aplicamos con Emprender, entonces ya estamos.